Hola, hoy vengo a hablar sobre el Mastín del Pirineo y el Mastín Español. ¿Quién ganaría en una pelea? Pues primero, el Mastín del Pirineo es una raza española, pesa desde 81 kilogramos adulto, es de altura, si es macho, 77 centímetros adulto y hembra, 71 centímetros adulta. Y puede llegar entre 8 y 14 años. El Mastín Español, también conocido como Mastín Leones, y pesa, si es hembra, 52 a 77 kilogramos y si es macho, entre 90 a 100 kilogramos. Una hembra de altura 72 a 88 centímetros y un macho de 77 a 88 centímetros. Y puede llegar a vivir desde 8 años a los 14 años y difícilmente a los 15. Yo diría que por el peso de estos dos, entre el Mastín del Pirineo y el Mastín Español, entre el peso y la altura, me parece que ganaría el Mastín Español, pero eso depende de qué perro. O sea, tú pones a un Jorsai y pones a un Rottweiler y a lo mejor te sorprende el Jorsai, vete a saber. Pero, lógicamente, el Mastín Español ganaría, porque pesa, pesa me parece que más o igual y... Y es de altura, me parece que más también. O sea, Mastín Español ganaría.